y ya está listo con toda la información de los deportes mi querido amigo Jorge Rubio Jorge, qué barbaridad vaya final que vamos a poder disfrutar este pues esta semana, ¿No? Lo que es el jueves y el y el y el domingo una final histórica porque nunca se había dado al parecer. Así es, la gente regiomontana lo pedía a gritos, ya está la final, ahora sí, vamos a ver quiénes son los que avanzan, ya les adelantamos, son regios obviamente, pero por si ustedes fin de semana no prendió la tele, no prendió el radio, no sabe ni siquiera ni vio un portal, aquí está lo que pasó en el Tigres en contra de América, ahí está Ener Valencia que hacía el uno por cero después, ya estaba amonestado Guido Rodríguez de las Águilas del América, una falta en medio campo, doble tarjeta y vámonos para afuera, era roja después, esta agresión por parte Edson Álvarez al sesenta y seis se va expulsado, posteriormente al sesenta y dos venía Ener Valencia a ser el dos por cero, qué gran temporada ha tenido Valencia, al setenta y cuatro penal de Diego Lainez sobre Jürgen Damm y venía el penal de André Pierre Guignac al setenta y seis, tres por cero le gana Tigres al América Global, cuatro por cero, tercera final consecutiva para los Tigres en veintiséis años de director técnico, será la onceava final para Ricardo el Tuca Ferretti, que buscará su sexta corona, la cuarta con los regiomontanos, a quienes ha llevado siete veces al duelo por el título de la liga MX. El objetivo todavía no lo hemos cumplido, es un paso que damos y bueno, ahora esta semana descansar, trabajar y bueno, corregir las cosas que por ahí estamos fallando y bueno, conseguir el objetivo principal que es quedar campeones. ¿Y contra quién va el equipo de los Tigres? Pues contra Monterrey, por supuesto, por eso la final regia. Vemos ya en pantalla lo que pasó en este partido, ahí estaba Rogelio Funes Mori, uno por cero, al minuto diez, al diecisiete, mano de Basanta, vamos a ver qué pasa, Raúl Ruiz Díaz, ahí estaba Hugo González con la tajada, un minuto después, Carlos Sánchez, después de este penal de Achiller, Achiller hacía el gol, el dos por cero, bien lo cobró Carlos Sánchez, al veintinueve iba a venir otra vez Rogelio Funes Mori, vean nada más el error de Sosa, un portero muy confiable, pero aquí falló y al cincuenta y dos, el triplete, hat-trick, Rogelio Funes Mori, cuatro por cero, global cinco por cero, el líder del torneo apertura dos mil diecisiete se instala en la gran final, la cual será con clásico Regio, el uno contra el dos, Monterrey uno, Tigres el segundo de la tabla general, será la primera vez que se dispute un título con dos equipos de la misma ciudad, fuera de la Ciudad de México, las fechas y horarios se darán a conocer esta tarde, aunque ya sabemos que es jueves y domingo, solo falta definir el horario, por ahí del mediodía conoceremos los horarios para esta gran final. Sería genial coronarlo con el campeonato, tenemos ahora un lapso de veinte días jugar dos finales, nos tenemos que preparar bien, recuperar a la gente que está lesionada, pero bueno, la verdad que seguimos soñando despiertos, estamos muy contentos por nuestra manera de jugar, por la entrega que tiene el equipo y voy a estar agradecido con mis jugadores por siempre, por tener esta semana tan maravillosa de ser parte de esta fiesta que va a ser esta final. Vamos a ver qué pasó en la gran final, partido de vuelta del ascenso MX, aquí estaba el gol de Raúl Enríquez, al minuto noventa y cuatro empató el global, el equipo de Juárez y Alebrijes, nos íbamos a tiempo extra, minuto ciento catorce, Rodrigo Prieto, parecía que se acababa todo para Alebrijes, pero al ciento dieciséis Daniel Cervantes iba a hacer el gol y los íbamos a los penales, un buen partido, sufrimiento en el estadio de Juárez, Rolando González anotaba el último y Rodrigo Prieto iba a fallar con esto, Alebrijes cuatro, Juárez dos Alebrijes es el nuevo campeón de la liga de ascenso, aunque no tiene posibilidades de ascender, ya que no tiene la infraestructura, cosas que pasan en nuestro fútbol, juegan en la liga de ascenso, pero no podrán ascender a pesar de que queden campeones la próxima temporada, ya veremos qué sucede, si en alguna de esas pues algo pasa y entonces si se puede, vamos a ver qué más pasa en esta liga de plata, porque les comento que el Atlético de San Luis ya tiene un nuevo refuerzo y se trata de Mohamed Sissoko, de treinta y dos años, viene de jugar en Indonesia, seleccionado de Mali, Sissoko ha jugado para el Valencia de España, Liverpool de Inglaterra, Juventus de Italia, París, San Germán de Francia, entre otros, y viene a jugar en nuestro país, si algunos dirán cartucho quemado, ya veremos qué pasa con él, vamos a ver ahora qué pasó en el juego de estrellas de nuestro baloncesto. Amigos de México al día, llegamos al primer tercio de la temporada de la liga nacional de baloncesto, lo cual significa que tuvimos la vigésima edición del juego de las estrellas que se desarrolló en el domo de la feria de León, Guanajuato. Por cuarta ocasión consecutiva, el equipo mexicano se impuso a los extranjeros, esta vez fue con un marcador de ciento sesenta y tres a ciento treinta y seis antes de este encuentro, tuvimos el concurso de los disparos de tres, el cual fue para Steven Pleasure, que juega para el equipo local, las abejas de León. Al medio tiempo, Juan Toscano de Fuerza Regia, miembro de los doce guerreros seleccionado nacional, se impuso a Terence King en doble muerte súbita y se consagró rey de las clavadas y posteriormente fue nombrado MVP de este partido. Es una fiesta, obviamente, una fiesta de básquetbol. El chiste de venir aquí es divertirse, pasar un buen rato con los compañeros de otros equipos y también da un espectáculo a la gente y creo que el objetivo se cumplió. Venimos a divertirnos en la cancha y a que la gente también se divierta con con juegas espectaculares, con cosas que a lo mejor en un partido no se ven siempre. Yo quería ganar este año, también como mexicanos querimos ganar, pues ganamos todos, están felices, todos llevan un dinero bono, todo está bien. Y después de este receso será el próximo seis de diciembre cuando reanude la Liga Nacional de Baloncesto con la jornada número diecisiete, aquí en este recinto, en el domo de la Feria de León, el equipo de las abejas estará recibiendo a los aguacateros de Michoacán. Con imágenes de Joel Gómez desde León, Guanajuato, para México al Día, Eduardo Gaitán.